Yo lo que soy es un bella Yo lo que soy es un bella Esa culo es real, bebecita, o alguien te lo hizo Mira, deja de estar peleando, bebé Tú sabes que esto es patoja Cuando yo te llego yo me iba a casar contigo Yo lo que soy es un bellaco Es que ese cuerpito, esa boquita Baby, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya, André En verdad, en verdad, me tienes huqueado Estoy pa' ti, oíte, mami Tú lo sabes Tú estás clara de eso, sudadita Wow Háblame Dime cómo me gusta Mmm Ya lo que es rico Yo lo que soy es un bellaco 1 2 1 1 1 2 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!